Tras una temporada navideña muy buena comercialmente, se inicia el periodo de descuentos y con ellos mucha afluencia a las tiendas de la ciudad, especialmente al centro. El periodo de rebajas llegará hasta el 7 de marzo aproximadamente y los comerciantes esperan que la acogida sea buena, en la misma línea que la campaña de Navidad. Desde Almería Centro se trabaja en dinamizar las compras, especialmente en los establecimientos cercanos, de proximidad. El periodo de Navidad ha ido muy bien, empezó un poquito más flojo pero luego la gente se animó, ha comprado bastante y también el pequeño balance que tengo, que estoy terminando de hacer, sí que es verdad que es mejor que el año pasado, más positivo, ha habido más compras, más ingresos también y esperamos que las rebajas también sigan en esa misma línea. Nosotros desde la asociación es verdad que lanzamos una campaña de Navidad de comprando las tiendas de Almería Centro, te puedes llevar una tarjeta de regalo de 300 euros, que la vamos a prolongar y ha funcionado mejor que el año pasado por el número de papeletas que estamos recibiendo semanalmente y ahí vemos que la gente está viniendo más al comercio tradicional a comprar y está apostando por el comercio. Estos sorteos semanales continuarán hasta el 17 de enero entre los consumidores de sus 112 establecimientos asociados. Gracias.